Muchísimas gracias a todos quienes nos han escrito como cada mañana a nuestro WhatsApp para formularnos preguntas, hacer unos comentarios, etc. Hoy prácticamente no pudimos atenderlos por esa vía. Hemos llegado al final de este programa, queremos agradecerles por habernos acompañado, desearles una muy buena jornada. Por favor cuídense, usen barbijo, y mantengan la distancia física. De esta manera te cuidás vos y nos cuidamos todos. Que pasen bien. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!